y va Ortega y no pudo sin embargo el pase, si, ahora va para Ortega es buenísimo, el centro a Lucero y puede ser viene el centro atrás, ahí está Bousat, gol al fin Vélez ahí los tenés, Almada la paciencia fue directo a bajarlo aquí está buscando a través Lucero, descargó a Poblete el centro, entró Tiago a dos toques, uno o dos toques dos toques de Lucero, uno de Poblete escapa bien Tiago, el centro va arriba el cabezazo no había hecho goles en el campeonato pero es el equipo titular, dentro de Café entra Belmonte gol de Belmonte, pecho Tiago, Tiago Almada que se hamaca, juega buena pelota por adentro viene Pancho Ortega gol sacó del medio Vélez porque había anotado el gol la perdió sin embargo increíble Braguieri le quedó a Poblete, metió al medio y está Ricky, gol se equivoca otra vez y Poblete el el